¿Siempre te has preguntado qué nos vigila en la oscuridad? ¿Has tenido esa sensación de ser observado sin tener idea de por qué? Pues yo sí, yo creo tener una idea de qué es lo que es, o al menos, qué son ellos. Ocurrió hace mucho tiempo, a las 11 de la noche. Yo estaba solo en mi casa, aburrido y con hambre, por lo que decidí dirigirme al refrigerador a prepararme un sándwich. El foco comenzó a titiliar, lo que se me hizo muy extraño. Pensé, tal vez fue una falla por culpa de la sobrecarga en la corriente. Sin embargo, me sentía observado y miré la ventana, pero solo podía apreciar la aburrida calle a oscuras. Me quedé un rato observando hasta que decidí continuar con mi sándwich. Cuando lo terminé, me puse a pensar, esto es una película de terror. Qué absurdo pensar que algo o alguien me está observando. Escuché un ruido, como si algo estuviera caminando cerca de mí. Volteo y me quedé horrorizado por un momento. Juraría haber visto a alguien parado justo frente a mí. Una sombra oscura como la noche. Tenía lo que parecían ser ojos con una tonalidad blanca, que se desvaneció rápidamente. En ese momento, solo caminé a mi cuarto sin mirar atrás. Me tapé con mis sábanas, esperando que este temor se me vaya pronto. ¿Qué rayos habrá sido eso? ¿Acaso estaré imaginando cosas? A la mañana siguiente, me levanté y me puse mis sandalias. Y observé una enorme mancha negra, como si fuera tinta. Y lo peor, es que tenía forma de aquello que me observó la noche anterior. Mientras más la miraba, más parecía extenderse. Parpadeé, y ya no estaba. Tomé mi celular, y llamé a uno de mis amigos para que fuéramos a comer pizza. En todo el día, me sentía incómodo, observado, pero lo ignoré. Decidimos ir a la casa de otro amigo, pues era un sábado y no teníamos nada que hacer. Jugamos en su PlayStation 3 para que yo me pueda distraer, y obviamente, ellos entretenerse porque no sabían nada de lo que me había pasado. Llegó la noche, nos tomamos unas fotos, como unos chiquillos tontos. Uno con una botella de tres litros de gaseosa en la boca, y en esa, nos tomamos una en grupo. Todo normal hasta que, lo vi. Eso, estaba detrás mío, y lo peor, es que eran dos. En seguida, borré la foto. Les conté lo que sucedió, y me creyeron. También habían tenido experiencias inexplicables de forma similar, solo que para mis amigos, aquellas experiencias duraron solo un momento. Esa noche, dormí en el sofá de la casa de mi amigo, pues él solo tenía una cama. La noche pasó, y todo estuvo tranquilo. El domingo, por la mañana, me dirigí al baño, y en el espejo estaba la misma mancha oscura. Los llamé para que se levantaran, y los tres observamos aquella mancha, y no se iba así parpadeáramos todos. De pronto, en ese momento, pude ver por el rabillo del ojo que una de esas sombras se escondía detrás de la cortina. Avisé a mis amigos rápidamente. Simplemente cerramos la puerta, salimos de la casa, y comenzamos a preguntarnos preocupadamente, ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Acaso será un espíritu? No, los espíritus no pueden moverse de casa así. Tiene que ser un demonio. Hablamos con más personas, buscamos respuestas en internet, y en cualquier medio y lugar. No íbamos a ignorar esto, porque para nosotros era algo serio. Así que decidimos que se quedarían en mi casa, pues yo tenía más espacio en el cual se quedaran a dormir. Cuando llegamos a mi casa, nos cercioramos que la mancha que vimos no se viera a través de los espejos, y así fue, no había mancha alguna. Los tres dormimos en el mismo cuarto, y alrededor de las dos de la madrugada, se escuchó un ruido fuerte que provenía del comedor. Enseguida nos despertamos, prendimos las luces, y nos dirigimos al comedor. Estaba todo tirado en el suelo, y aún faltaba lo peor. Las luces se fueron, y nos quedamos a oscuras, cuando de repente, siento que algo me agarra del hombro. Era una de esas cosas. Intenté soltarme, y me puse a gritar, pero no escuchaba a nadie, como si estuviese completamente solo, sumergido en la oscuridad absoluta, y en el silencio aterrador. Una de esas sombras, me comenzó a susurrar algo en el oído, algo que no entendía. No me importaba nada de lo que me dijera, solo quería soltarme de ellos. Hasta que me soltó, de una manera lenta y cuidadosa, y cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. Mis amigos, estaban tratando de despertarme. Me contaron que vieron a uno de ellos, dirigirse hacia mí, y cuando me alcanzó, me desplomé al suelo. La mañana siguiente, encontramos unas palabras marcadas en la pared. Tarde o temprano, sabrás la verdad. Desde entonces, todo va normal. No me siento observado, ya no los veo, pero todavía conservo la marca en mi pared. ¿Ya respondí tus dudas? ¿Ya sabes quién te observa por las noches? Procura cerrar tus ventanas, y lo más importante, no piensen en ellos. Se alimentan de tus miedos e inseguridades. Se alimentan de tus miedos, y si te encar answer, te inhalar tus miedos y sales ni aterodal. Chau, ydigar manos a mi parte, con sus rerocione en mi parte. Se alimentan de tus miedos ہے, y sin más. Se alimentan de tus miedos, de tus miedos, y, las cosas que hace el perro. Estamos in oderificados, la trama de tus miedos,